Cuca, ta mi cuca Hey chico, tu eres bobo Cuca, ta mi cuca Cuca, ta mi cuca Cuca, ta mi cuca Cuca, ta mi cuca Tu eres bobo Cuca, ta mi cuca Cuca, ta mi cuca Cuca, ta mi cuca Cuca, ta mi cuca Tu eres bobo Cuca, ta mi cuca 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 Música Tu eres Bobo Tu eres Bobo Tu eres Bobo Tu eres Bobo Tu eres Bobo